Mi salvación. Lo que le estoy pagando. Lo necesito alerta. Yo sé. Pero mire qué curioso, como que estas, yo ya las había visto allá en Icónica. Ay, qué novedad. Claro, estaban allá y gracias a usted están aquí. Ah, estaban allá y ahora están aquí. Y entonces es la siguiente campaña que van a sacar en Madelene de los chocolates Chochil. Cuanto más logros se tienen en la carrera profesional, más alto se quiere llegar. Para unos se trata de simple ambición por un sueldo mayor, pero a otros nos impulsa ese deseo de superarnos cada vez más. Sentía que algo estaba cambiando en mí y empezaba a tener dudas de si lo que me movía para avanzar era mi deseo de crecer como publicista o no sentirme poca cosa junto a un hombre como Santiago. Así que van a ser un gran evento para Duarte como nuevo presidente del API. ¿Y Augusto se ve conforme? ¿No será que usted extraña que ellos lares, licenciada? Porque entre más le platico, se me hace que se le van a salir los lagrimones. No, 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 no se confunda. Además, ¿a usted qué le importa? Ya cobró, ¿verdad? ¿Entonces ya vayas? Sí, con permiso. Lo espero muy pronto. Señorita Alicia, ya hice lo que me encargó y resulta que allá donde le conté la campaña. Van a sacar una campaña igualita a la de bombones Ninel. No más que me imagino que para unos chocolates o vaya usted a saberlo. Entonces tengo que hablar con un cliente porque apenas tenemos tiempo de acelerar la campaña antes de que nos vuelvan a ganar con este lanzamiento. Pues, ya no más me falta ver si hay un chancecito de que me regrese mi chamba de vigilante y en caso de que se venga pudiendo, ahí sí voy a tener una deuda bien choncha con usted, señorita.